Presidente, bueno, efectivamente hoy es un día histórico para nosotros, para el Estado de Nueva Esparta, porque estamos cumpliendo con el legado del Comandante Chávez. El Comandante Chávez, brevemente, uno de sus principales legados ha sido el ejercicio de nuestra soberanía sobre nuestros recursos naturales. Es decir, hoy por fin somos dueños, propietarios, independientes de todo nuestro petróleo, todo nuestro gas. Ese gas, como señalaba el Presidente Nicolás Maduro, está mostrayéndolo del norte del Estado Sucre. Es justamente frente a Trinidad, Presidente. Correcto. Donde allí nuestros ingenieros y técnicos, hay unas plataformas que todos los días están en operación, con apoyo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las Armadas, hemos garantizado la perforación y la extracción de ese gas. Ese gas se lo querían llevar al exterior a través del proyecto Cristóbal Colón. Bueno, nos lo trajimos, lo trajimos para acá, y tal como indicó el Presidente Chávez, el Presidente Maduro, ese gas es para el pueblo venezolano. Luego, para traer ese gas, hemos hecho una de las obras de ingeniería más grandes de Sudamérica. Es un gasoducto de 472 kilómetros de longitud, tiene un diámetro de 36 pulgadas. Toda esa tubería la fabricamos aquí en el país con nuestras propias plantas de fabricación de tubería. Y tal como indicó el Presidente Maduro, está llegando hoy, bueno, llegó con la Virgen, con la bajada de la Virgen, está llegando a nuestra isla de Margarita. Bueno, rápidamente, ¿qué vamos a hacer ahora en el pase? Vamos a abrir la válvula que estaba ubicada por allí, por el silguero, donde está llegando el gasoducto y prueba que está entrando el gas. E inmediatamente vamos a tener un segundo pase con las familias que estamos ya llevando el gas directo, para no andar con la bombona. Si no tienen el gas directo en nuestras cocinas, ese va a ser otro pase. El gas, Presidente, lo estamos orientando en esta primera instancia para ahorrar combustibles que hoy se queman en la generación eléctrica. Entonces, estamos enviando inmediatamente gas a la planta Luisa Cáceres Arismendi, que ahorita está consumiendo unos 10.000 barriles días de combustible líquido, y eso de inmediato es un ahorro para la nación y es un beneficio ecológico para la isla, porque no vamos a tener ese combustible líquido. Nosotros, Presidente, estamos muy satisfechos. Yo quisiera, a nombre de los trabajadores de la nueva PDVSA que tanto ataca la oligarquía, enviarle un saludo a un revolucionario, como ya vamos a hacer en nuestra transmisión, y quisiéramos que usted nos diera la autorización para abrir esa válvula y comenzar el gas. El gas también pasó por coche. Ha podido no pasar por coche, pero ¿cómo íbamos nosotros a no llevar el gas a coche? Ahora es que hay que desarrollar los proyectos turísticos, pesqueros, múltiples proyectos para el pueblo de coche, que los vamos a visitar más pronto de lo que ellos creen. Va a haber sorpresa. Presidente, y ahí vamos a poner, estamos trabajando una planta desalinizadora de agua, que se usa el gas para desalinizar agua, y una planta de generación eléctrica para darle a coche también su autonomía. Así que, presidente, cuando usted diga, damos el pase allá al compañero Orlando Chacín, por favor, presidente, y para que nos dé la instrucción de iniciar la apertura del gasoducto y tengamos finalmente el fluido completo del gas hacia la isla. Bueno, atención toda Venezuela. Vamos a preparar materiales muy precisos. Fíjense ustedes, Estado Huarico, satélite, Estado Nueva Esparta y todo el oriente del país, el gas. El desarrollo de Venezuela como una potencia, tal como nos lo dejó el comandante Hugo Chávez Frías. Atención clase obrera petrolera, trabajadores y trabajadoras de PDVSA, Orlando Chacín, adelante, estás autorizado para activar la válvula de gas y que llegue hoy, 2 de septiembre del año 2013, día de historia energética de nuestro país, el gas a Margarita, adelante, autorizado. Señor presidente, señor ministro, aquí estamos en la estación de válvula Borburata Margarita, número 30. Aquí estamos con los trabajadores y trabajadoras de la nueva PDVSA, de la PDVSA chavista y la PDVSA antiimperialista, presidente. Aquí vamos a enviar al gerente y un trabajador petrolero y gasífero, como ya usted nos ha autorizado, vamos a abrir la válvula para que entre el primer gas aquí a la isla de Margarita a través de esta estación. Mientras que abren la válvula, señor presidente, hay que explicar, adelante, estamos abriendo la válvula en este momento. Está muy bien, estamos abriendo, señor presidente, esta estación, ahí pueden ver el mechurrio horizontal, donde están haciendo una operación propia de aquí de la planta. Esta planta, señor presidente, es muy importante, va a tener dos salidas, una salida para el gas doméstico, para la gasificación de las ciudades, aquí la planta es importante, llega ese gas a través del gasoducto que viene de tierra con 750 libras. Aquí lo transformamos en 60 libras, lo enviamos a una estación distrital y de ahí se envía a través de redes y líneas al gas doméstico, a las viviendas. Y el otro gas que se transforma de 750 a 350 libras va a la parte industrial, a la planta Luis C. Cáceres de Arizmendi, y con un gasoducto que estamos construyendo de 20 kilómetros llegará también a Juan Bautista Arizmendi. Eso es lo más importante, presidente. Adelante. Bueno, precisamente 200 años después de que ustedes, hombres y mujeres de Margarita, derrotaron al Imperio Español. Bueno, ese gasducto, gasoducto, bueno, viene a homenajear al oriente del país. Hace 200 años fue la campaña de oriente, fue simultánea con la campaña admirable. Esta es una tierra bendita, compatriota, bendita. Esta es una tierra llena de bendiciones de Dios. Por eso hemos tenido un Simón Bolívar y por eso tuvimos un Hugo Chávez entre nosotros. Dos hombres de Dios, dos instrumentos de Dios aquí en la tierra. Para demostrar, ustedes saben por qué Dios mandó a un Bolívar y a un Chávez. Para demostrar que sí se puede ser un ser humano superior. Que sí se puede tener energía para luchar contra las injusticias. Que sí se puede ser mejor. Por eso ellos vinieron a la tierra a dar amor, a dar independencia, a dar dignidad. Y hace 200 años, simultáneo, Bolívar entró por Cúcuta. Entró lo que es hoy el Táchira, subió la grita, recibió la bendición del Santo Cristo de la Grita y luego se fue a Mérida. Y entró a Caracas un 6 de agosto. Ya, nombrado por los pueblos Libertador. Porque el título de Libertador no se lo dio ni un rey, ni un burgués, ni un pelucón con un apellidote. El título de Libertador se lo dio el pueblo en la calle, el pueblo pobre de a pie, el pueblo humilde. Y simultáneamente estaban por aquí, simultáneamente estaban Bermúdez, Mariño, Juan Bautista, Arismendi, por aquí, dándole el concepto de guerra de todo el pueblo, compañeros militares. Ustedes saben dónde nació el concepto de guerra de todo el pueblo, aquí en esta tierra, en Margarita, en Matasiete, en el Fontín de la Galera. Era todo el pueblo, todo el pueblo en la calle, derrotando al imperio. Hombres, mujeres, viejos, niños, jóvenes, campesinos, pescadores, milicianos, soldados, oficiales, todo el mundo. Así unidos, mire, defendiendo el derecho a la dignidad. Así. Solo con la guerra de todo el pueblo, fue que el pueblo oriental derrotó hace 200 años al imperio español. Todavía del otro lado, el occidente, no se desarrollaba la guerra de todo el pueblo. Precisamente cuando a Bolívar lo derrotan, en la Segunda República, es cuando hace la reflexión más profunda. Es cuando va y termina ya Jamaica, Haití. ¿Ustedes han visto la película Bolívar? No, 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 varias, no, 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 y no venga con eso. La película Bolívar, el hombre de las dificultades, Luis Alberto la mata, protagonizada por Roque Valero. Levante la mano, ¿quién la ha visto? ¿La están pasando en los cines, Margarita? Bueno, se tienen que ir a verla hoy. Hoy no es a mitad de precios, lunes popular. Vayan todos, pues. No, vayan para el cine, igualito. Vayan a verla para que ustedes capten de manera perfecta qué pasó hace 200 años. Y como Bolívar profundiza su doctrina militar, se enfrenta a las visiones esclavistas, a las visiones atrasadas de su época y él trasciende esa visión y es cuando construye la estrategia perfecta para la victoria. Para la victoria de Sudamérica. Así que, esta gran obra del gas para todo el oriente del país y el gas de Margarita, se la dedicamos de manera muy especial a los jefes y a los pueblos que hicieron posible la independencia. Hace 200 años, con la campaña de Oriente y la campaña envirables. ¡Que vivan los pueblos de la independencia! ¡Que vivan los libertadores! ¡Que viva Simón Bolívar! Vamos a hacer el pase simultáneo. Sigan viendo ustedes, la pantalla se va llenando de obras. Esa es la verdad, en la calle trabajando. Así de sencillo. Ahora vamos a la urbanización Villarrosa, municipio García, sector Villarrosa. Ustedes la conocen, ¿verdad? Villarrosa, muy famosa. Muy famosa Villarrosa. Allí estamos empezando la gasificación de los hogares de la patria, de los hogares de los venezolanos. Llega el gas a Margarita, pero inmediatamente está el tubito para que el gas le llegue a usted en su hogar. Y usted pueda tener una calidad de vida, realmente del primer mundo, pues, si se puede decir. Una calidad de vida del socialismo venezolano. Yo le voy a dar el pase. No sé si ya tenemos el pase aquí. Simultáneo. Pendiente, ahorrando Chacín. Para que nos explique un poquito más, junto al ministro Ramírez, la continuación del gasducto dentro de Margarita. Pero ahora vamos a demostrar cuál es el objetivo final de tantas obras y tanta inversión. El objetivo es el ser humano, la familia venezolana. Adelante, Antón Castillo, Douglas Sosa y un gran amigo que yo tengo allá, que tenemos todos. ¿Ustedes lo conocen? Cruz Lairet. Adelante. Allá en Villarrosa. Adelante, señor presidente. Estamos acá muy felices. El gas llegó a Margarita. ¡Chávez vive! Un saludo revolucionario, señor presidente, a usted, a las autoridades, al gobernador, a los alcaldes, al pueblo todo de Nueva Esparta, a ese pueblo luminoso, heroico. Estamos hoy, señor presidente, honrando el legado del comandante en el sentido, en el objetivo estratégico de traer gas a nuestro pueblo. Y estamos acá, en esta población, en el municipio García, en Villahermosa, como usted puede apreciar. El pueblo está feliz de poder disponer de este hidrocarburo valioso, directo. Y vamos a proceder entonces, señor presidente, a explicarle cómo estamos llegando nosotros acá a Nueva Esparta. Como usted ya mencionó, ese tremendo gasoducto se construyó desde la parte de Huiria, llega al muelle de Cariaco. Y en el muelle de Cariaco hay una derivación de 16 pulgadas que toca la isla de Coche, como podemos apreciar acá. Acá va a haber generación termoeléctrica y gasificación también. Acá, señor presidente, pueblo venezolano, la población de Coche ya tiene gas también. La población de Coche en estos momentos tiene 120 personas gasificadas. Eso es un gran logro. Y solamente, señor presidente, señores, mi vida, el pueblo venezolano, eso sucede solamente en Revolución. La Cuarta República era incapaz de gasificar al pueblo popular, al pueblo humilde. La Cuarta República gasificaba a la clase media y los industriales. La revolución está gasificando a nuestro pueblo de Coche y ese gasoducto continúa de manera submarina hasta la BM-30, donde ya usted dio el inicio, la apertura del gas, es decir, que ya está en servicio ese gasoducto en el área de Macho Muerto. De Macho Muerto nosotros tenemos un gasoducto que prolonga ese gas o lleva ese gas a Villarosa, como podemos apreciar acá. Es una longitud, una hora de 4 kilómetros, una línea que trae el gas a esta residencia. Y ahora nosotros lo que vamos a proceder, señor presidente, es explicarle un poco que aparte de traer el gas, nosotros también hemos estado haciendo Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, acá en estos 7 bloques de esta zona. Este es Margarita. Estos son, señor presidente, la organización, la cual aparte de traer el gas, nosotros estamos refaccionando todos los bloques. Acá viven aproximadamente 250 personas, las cuales estamos nosotros reparando las fachadas, estamos también reparando todo lo que es la parte de las barandas, estamos refaccionando las canchas, recuperando los parques. Es decir, señor presidente, es un desarrollo, un abordaje integral.